Nos visita la presentadora de noticias, Nilda Rosario, para contarnos sobre sus nuevos proyectos. Nuestro cirujano plástico nos sorprende una vez más con sus magníficas transformaciones. ¿Y sabías que no importa cuál sea tu estatus migratorio, hoy es posible conseguir autorización para salir del país? ¿Y quién dijo que el mariachi era solo para hombres?